No hay evidencias científicas de que los mayas pronosticaron el fin del mundo el próximo 21 de diciembre, por lo que no ocurrirán inundaciones, terremotos ni erupciones volcánicas catastróficas acabarán súbitamente con el planeta. En esta fecha, afirmaron de esta forma académicos de la Universidad Metodista del Sur. Los profesores de la Universidad Metodista y expertos en cultura mesoamericana, Brigitte Kovacevic y Michael Callahan ofrecieron la conferencia denominada El Apocalipsis Maya del 2012, Verdad y Ficción, en la que hablaron sobre los vestigios dejados por esa civilización asentada en el sur de México y Centroamérica. Aseguraron que los mayas han sido malinterpretados en los mensajes codificados que dejaron en sus monumentos, a pesar de que solo en uno de ellos existe referencia al año 2012 y como una fecha de referencia retórica y no como una predicción. En contraste, señalan que en otros restos de la civilización maya sí dejaron huella de eventos que ocurrirán a 4.000 o hasta 7.000 años en el futuro. La cultura del fin de los tiempos ha fascinado a la humanidad repetitivamente a lo largo de su historia. Ha sido una idea que ha estado en el mundo por un largo tiempo y ahora en estas fechas se ha incrementado la expectativa por el fin del mundo el próximo 21 de diciembre, explicando a los catedráticos de antropología de la universidad. Meganoticias